Ese soy yo, el que te ve y te come a besos, el que tu llamas y quieres sento, pues soy tu amante en el otro pienso, pero ese culo grande, ese culo grande Mi gente les tengo una sorpresa, viene reggaetón, pu pu pu, bla 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 bla, que chingas Bien brío amigos, bueno, beso pluma luego de ser número uno a nivel mundial junto a eslabón armado con la canción Ella baila sola y posteriormente sacar un Bizarrat Session junto a Bizarrat, obviamente y tener más de 80 millones de reproducciones Todo con el género regional mexicano, ahora por fin, digamos que por fin se ha decidido a sacar reggaetón o música urbana Y la primer canción que va a sacar es junto a Rayan Castro, entonces vamos a escucharla y opinemos un poco de cómo lo hace Rayan Castro como siempre rompiendo Y acá empieza Peso Pluma Bueno de entrada siento un aire como a Baby Raza Me gusta mucho como inicio a Peso Pluma siempre como Siempre acentúa la primer sílaba Es como el estilo de Peso Pluma siempre acentúa la primer sílaba Y pues nada, bueno básicamente es lo único que ha colocado hasta ahora O lo único que han mostrado personalmente Creo que si era hora de que Peso Pluma se saliera un poco del género regional mexicano O por lo menos que experimentara en nuevos géneros ¿Por qué? Porque suena muy bonito, muy poético, muy sentimental el hecho de que él quiera posicionar la música de él Pues a nivel mundial Pero pues él también tiene que ser consciente de que para poder llegar a más personas O para poder globalizarse y afianzarse Pues también tiene que cantar otros géneros Por ejemplo, Shakira ha cantado cualquier cantidad de géneros Si es viral la bachata, Shakira hace bachata Si es viral la música urbana, Shakira hace música urbana Si está haciendo viral el pop, Shakira vuelve a sacar pop Lo que sea, lo que sea viral del momento es lo que hace Shakira Creo que Peso Pluma ya ha empezado como a captar eso de Ey, yo quiero llegarle a más público Me toca bajar un poco la guardia con el tema de lo que a mí me gusta Que es el regional mexicano Y empezar a explorar otros géneros En este caso pues la música urbana Y haciendo un reggaetón clásico junto a Ryan Castro Pues nada, personalmente creo que esta canción va a romper mucho más De lo que ha hecho la canción de Bizarrat junto a Peso Pluma Por una sencilla razón Porque, bueno, independientemente de que sea buena o no Que a mí personalmente pues el flow me agrada Siento que va a romper porque Peso Pluma va a sacar algo totalmente diferente Y eso, sencillamente el marketing de eso Pues va a hacer que la gente quiera irla a escuchar Así que nada, dígame usted qué opina Nos vemos